La tormenta tropical Pilar, el 16º ciclón con nombre de la temporada, se formó la noche de este domingo, al sur de la desembocadura del río Suchiate, frontera natural, entre México y Guatemala. Pilar pasará este lunes por Guatemala como tormenta tropical, categoría en la que se mantendrá hasta el martes cuando se ubique frente a las costas de El Salvador. Según el pronóstico del clima para los próximos días, las lluvias incrementarán en un 75% del territorio nacional. El INSIBUME detalló que la ubicación actual de fenómeno tropical es al sur de las costas del Pacífico guatemalteco. La influencia indirecta de esta tormenta tropical Pilar, la cual se encuentra hacia el sur de nuestro país y se dirige hacia las costas de El Salvador, luego esta girará nuevamente hacia el suroeste y se alejará nuevamente de nuestro país. Esperamos de que durante las siguientes 24 a 48 horas continuemos con la influencia de este sistema, favoreciendo nublados con lluvias activas eléctricas desde el sur al centro del país y los mayores acumulados se presentarán a lo largo de Pacífico y Boca Costa. Asimismo monitoreamos un frente frío, el cual se estaría acercando aproximadamente entre el día de mañana y pasado mañana, incrementando los nublados y lluvias gradualmente hacia el norte, principalmente en Franca Traversal del Norte y Caribe, donde los mayores acumulados se pueden presentar. Estas condiciones también favorecerán a un aumento de la velocidad del viento norte debido al sistema de alta presión que viene detrás y esto generará ráfagas de viento cercanas a los 50 kilómetros por hora, pudiendo ser incluso mayores en los sectores montañosos o con cañones. Recomendamos a la población meter las precauciones necesarias debido a estas lluvias, principalmente al norte y sur del país, a lo largo de la semana y también por la velocidad del viento que puede generar la caída de árboles o de ramas de caída de muros, principalmente en algunos sectores del país. Asimismo, se monitorea un frente frío y un sistema de alta presión, los cuales incrementarán la velocidad del viento norte desde principios de semana. Según el experto del clima, los modelos de lluvia indican que los mayores acumulados pueden presentarse a partir de este lunes, principalmente en las regiones Pacífico, Boca Costa, Occidente, Altiplano Central, Franja Traversal del Norte y Caribe, sin descartar nublados con lloviznas o lluvias dispersas sobre el resto del país, por lo que pide a la población cuidarse y estar alerta de las indicaciones en los próximos días.